Uchin apareció de golpe, como si se encendiera, como una luz que se prende, y se miró su trajecito blanco. Uchin era cortito y tenía ganas de caminar ligero. Caminó, 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 iba para allá y volvía. Subía hasta ahí y bajaba, y vuelta a subir, muy apurado. En eso, en una esquina de su mundo, divisó a su novia Chin Yi. Ella también se había encendido como una luz, pero no caminaba. Estaba sentada en una silla atada y amordazada. Uchin empezó a dar saltitos de furia y de impaciencia. Tenía que rescatarla. Fue por allá, por acá, por ahí. Por allá una pared le cerró el paso. Por acá le cayó una roca en la cabeza. Por allí tropezó con un tronco y se fue de boca. Cuando avanzó por ahí, le aparecieron los guerreros chinos. Eran cortitos como él, pero malísimos. Tenían armas filosas. Apenas lo vieron, le empezaron a tirar cuchillos. Uchin los esquivaba para poder avanzar. Estos malditos han de ser los que raptaron a mi novia Chin Yi. Chin Yi seguía atada a la silla y amordazada. Brillante de tan bonita. En eso, un cuchillo le dio a Uchin en el corazón, bien en el medio. Uchin cayó de espaldas con el cuchillo clavado. Totalmente moribundo, pudo ver cómo los guerreros saltaban festejando mientras se oía a una musiquita china. Titling, tili, tili, tling. Uchin estuvo de espaldas, completamente muerto durante todo el tiempo que tardaron los chinos en saltar festejando. El mismo tiempo que estuvo sonando la musiquita china. Apenas terminó, los chinos desaparecieron. La novia también y también el cuchillo clavado en el corazón de Uchin. Uchin se levantó de un salto. Se miró el trajecito blanco y otra vez se sintió inquieto. Para aquí, para allá, para ahí. No se acordaba de nada, ni siquiera sabía por qué estaba apurado. Miró hacia una esquina y vio a su novia Chin Yi aparecer como una luz que se prende, sentada en una silla, atada y amordazada. A Uchin le atacaron los nervios de los saltitos. Fue por este camino y le apareció la pared, pero la rompió en dos con el filo de la mano y pasó. Siguió caminando. Una roca le estuvo por partir la cabeza, pero la esquivó. Antes de tropezar con el tronco lo pasó por arriba y casi llegaba hasta Chin Yi cuando aparecieron los guerreros chinos. Uchin esquivó tres cuchillos y con una patada voladora le dio a un chino en la cabeza y al otro en el estómago. Los chinos quedaron completamente muertos. Se escuchó otra musiquita. Y Uchin rescató a su novia, pero los dos se distrajeron con un número luminoso que apareció encima de sus cabezas y ni siquiera se alcanzaron a abrazar. La musiquita había terminado, el número había desaparecido y la novia y también los chinos. Y desapareció Uchin, que enseguida volvió a aparecer en el lugar inicial de su mundo, blanco, brillante y olvidado de todo, con muchas ganas de caminar ligero. Cuando vio a su novia, Chin Yi, atada, amordazada y encendida, se escuchó una voz clarísima que resultó peor que todos los peligros chinos. Y la voz le dijo, Ariel, apagá el jueguito y ponete el guardapolvo. Así, Uchin y su mundo desaparecieron para siempre durante más de cuatro horas. Este cuento se llama Peligros Chinos y pertenece al libro Llaves, de Iris Rivera. Mi nombre es Cristina y pertenezco al programa Abuelos de Cuento.